Nos parece que hay por lo menos tres cuestiones que son fundamentales. La primera tiene que ver con auditar las deudas en un contexto de un endeudamiento, en nuestra opinión, muy poco claro y que además está muy vinculado a un escenario en el que ahora mismo nos encontramos directamente a la Guardia Civil entrando en ayuntamientos a través de la trama pública, etc. Todo eso está muy vinculado a contrataciones públicas y a mecanismos de deuda, con lo cual tendremos que saber qué ha pasado con eso y eso requiere de una auditoría. Por otro lado, una democratización de las propias instituciones. En estos momentos las instituciones están absolutamente alejadas de la ciudadanía, no hay la más mínima capacidad por parte de los ciudadanos de ser escuchados, de participar, etc. Y además es una estrategia relativamente consciente que esto sea así. Y en tercer lugar, evitar y revertir los profesos de privatización que tienen ejemplos terribles que podríamos llevar desde la propia Telemadrid con los cientos de despidos que ha habido en esta casa después de una gestión horrorosa junto con un problema también enorme de desahucios. Pues mira, he visto 425.000 euros muchas veces en los contratos que tienen las productoras privadas con cadenas públicas. Sí, los he visto muchas veces. No, digo personalmente tú. No, digo, pero por ponerte un ejemplo de empresas privadas que trabajan para la administración pública, en este caso en el campo de los medios. O sea que los procesos de externalización, claro que he visto, y he visto cómo se, las condiciones laborales de mis compañeros de trabajo, cámaras, redactores, he visto cómo se iban precarizando.